Hola chicos de Todo Motor, el día de hoy Toyota fiel a su costumbre innovadora nos trae este vehículo híbrido, el CH-R. Si no te quieres perder ningún detalle sigue viendo Todo Motor. ¡Suscríbete al canal! Sí, exacto, este es un compromiso que empezó Toyota en el 2009 con el lanzamiento del Prius, han pasado más de 10 años y ese compromiso continúa. El CH-R que vamos a conversar ahora es el quinto modelo híbrido y el compromiso de Toyota del 2025 es asegurar que hay una versión híbrida en cada uno de sus modelos del portafolio. Creemos firmemente que los autos híbridos son una solución a los problemas de la contaminación ambiental. Apostamos, apoyamos a los vehículos eléctricos, creemos que son una solución muy importante, pero hay que ser muy realistas asegurando que en el Perú todavía no contamos con la infraestructura necesaria para cargar estos vehículos. Mientras no haya esa infraestructura de carga de los vehículos eléctricos, los autos híbridos son la mejor solución. Esta tecnología híbrida es muy importante porque reduce emisiones de CO2, porque es silenciosa para manejar de 0 a 40 kilómetros. Uno lo maneja de modo eléctrico, por lo tanto es muy silenciosa. A veces la gente no está segura si el carro realmente está encendido. Y también un tema que es muy importante para todos, que es el consumo de gasolina. Los vehículos híbridos reducen a la mitad del consumo de gasolina. Entonces estamos hablando de un vehículo, la CH-R, es un vehículo con un diseño espectacular, con una tecnología amigable con el ambiente y a la vez económica en consumo. Estamos hablando también de un vehículo de gama alta, tiene acabados de primera. Por ejemplo, los asientos son de cuero, es muy espacioso. Y hay una característica que es ya un sinónimo de Toyota, que es el tema de la seguridad. Este vehículo 3, 7 airbags, incluyendo airbags para rodilla. Estamos hablando también de todos los mecanismos de seguridad que ya ustedes conocen, la BS, el EBD, el asistente para un camino inclinado. Queremos saber el precio. ¿Cuánto nos va a costar? El precio, 32,990 y 33,990. Estas dos versiones, las dos tienen un equipamiento y acabados muy buenos. El de 33,990 tiene, digamos, un color marrón metálico en los interiores, bien interesante. Pero tiene una cosa más, que es también una novedad para Toyota, que es un asistente de estacionamiento. Va ayudando al conductor, primero, a identificar el espacio que tiene disponible para estacionar. Y una vez que asegura que hay espacio suficiente para estacionar, Solito, mueve el volante, sin que tú lo toques, mueve el volante para ubicarse en el lugar. Tú lo único que tienes que hacer es frenar y acelerar para poder graduarlo, digamos, ¿no? Ya saben, el precio, lo único que tenemos que decir es que se acercan a los concesionarios, agenden su test drive o hagan sus consultas o preguntas por redes sociales. Conozcan el vehículo, pruébenlo, úsenlo, manejenlo. Y si realmente es para ustedes, entonces no va a haber ninguna duda. Chicos, nos encontramos con Lucho Mendoza Jr. Y él es embajador de la marca Toyota, obviamente, y con amplia experiencia como para contarnos sobre esta nueva CH-R. Cuéntanos, ¿qué nos ha traído Toyota de novedad? Bien, bien, contento. En verdad, es un modelo que probé hace un año. Me gustó bastante y, de hecho, le comenté que, en verdad, yo creo que va a ser un éxito acá en Perú. Es un modelo que no tiene mucha competencia. Es un auto híbrido que es importante mencionar. Es el quinto modelo híbrido de Toyota. Toyota es la única marca que tiene cinco modelos híbridos, que yo creo que lo que necesitamos ahorita para el país, el tema de los híbridos, para que sepan, no es un auto eléctrico, no es que se enchufe. Entonces, ahorita nosotros no tenemos lugares donde recargar, no hay sistema de carga rápida en la casa. Entonces, la realidad de nosotros ahorita son autos híbridos, que es lo que está haciendo Toyota, ¿no? Es un modelo que tiene un motor 1.8, es el mismo motor del Prius. Es un motor que tiene años en el Perú, siendo probado el tema de los híbridos. Así que no le tengan miedo a los híbridos. Tiene muy buena aceleración, tiene muy buena seguridad, que es algo que caracteriza a Toyota en verdad en todos los modelos. El tema de los ABS, el tema de control de tracción, conciencia de debilidad. Y fuera de todo el tema de seguridad de los airbags y todo, yo creo que el diseño es de lo que más venden, ¿no? La parrilla frontal es muy buena. Tiene muchos acabados de un auto de alta gama a un precio bastante accesible. Toyota tiene parte de pago, tiene semis nuevos, tiene MAF, tiene Toyota Life. Entonces tiene mil cosas que te puede financiar. Yo creo que es una buena oportunidad, es un buen modelo, es un segmento, creo yo, para un ejecutivo joven. Ya estamos dentro de este vehículo, entonces cuéntanos un poquito acerca de la composición, de la seguridad y del equipamiento que tiene este vehículo. Comenzamos con el tema de la seguridad, que como te decía, Toyota se preocupa mucho por la seguridad. Tiene siete airbags, que es importante. Tiene los de cortinas, tiene piloto, copiloto, laterales. Tiene el de rodillas, que también ahora se utiliza acá. Tiene los mandos del timón, que también es un tema de seguridad. Tiene para mover todo el timón. Como les contaba, es un auto que tiene bastantes cosas de un auto de alta gama. Tiene el tema del timón con cuero, tiene este tipo de materiales. El tablero, como te decía, que si ves, no es plástico. Son materiales como que nobles, mucho más cómodos. La pantalla, gigante de siete pulgadas, con el Apple Play, con el teléfono. El tema, bueno, es automático, el tema de hibrio. Tiene la caja CBT, el freno de mano electrónico. Tiene los calentadores de asiento también para el invierno. Tiene varios gadgets que, en verdad, es raro ver en un auto de esta configuración, de este precio. Y, sobre todo, lo más importante es hibrio, que creo que es la tecnología, el futuro que está impulsando Toyota. Es un motor 1.8, es el mismo motor del Prius. Inicia en 32.990. Yo creo que para todo lo que tiene el auto es bastante correcto el precio. En la presentación yo creo que la gente esperaba que era 38, 40, así que, nada, invito a los que prueben y que ustedes mismos vean todo lo que tiene para ofrecerles la CHR.